Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, Juan, muy buenas tardes a todos los televidentes y a usted. Gracias por esta invitación. La verdad, esto fue una decisión que se ha tomado conjuntamente con un grupo de amigos que han definido y que han optado en que yo presente mi hoja de vida para la Cámara de Representantes. Nuestro único objetivo es hacer un cambio, es de verdad obtener un beneficio para todas las comunidades, para todas las asociaciones, fundaciones, profesionales independientes, comerciantes que de verdad quieran unirse a nuestra campaña. Queremos gestionar desde el Gobierno Nacional muchos recursos que puedan beneficiar al Departamento del Caquetá y a toda su gente. También nuestro compromiso es con el Caquetá. En la vida todo es posible si uno de verdad se compromete y tiene la responsabilidad de llevar un buen camino y un buen objetivo de este proyecto político. Nuestro compromiso con el Caquetá es darle una nueva alternativa, una nueva solución a todos los problemas políticos que se han presentado en las diferentes campañas con todos los equipos políticos que se están presentando. Nuestro objetivo es poder trabajar por el Departamento del Caquetá. Sobre su perfil profesional, cuéntenos un poco, porque muy reconocido en el departamento, salió a otras partes del país a trabajar. Cuéntenos, ¿quién es usted? Bueno, la verdad yo empecé como decirse a laborar muy temprano con el Banco Occidente, trabajé 13 años. Posteriormente me vinculé como gerente general de la cooperativa financiera Cofinan, la cual se unificó con Ultravilca. Posteriormente desempeñé el cargo como asesor de la empresa de licores y posteriormente me nombraron como gerente de la empresa de licores. De ahí me enviaron o pasé nuevamente a la gobernación a manejar el departamento de planeación en la parte de proyectos de cooperación internacional. También me desempeñé como gerente liquidador del fondo mixto del Caquetá, gerente de una empresa prestigiosa IPS acá, que se llama EFISALU IPS. Y posteriormente salí a la ciudad de Bogotá, hace aproximadamente unos 10 años, a trabajar con el Consejo de Bogotá. Me desempeñé como asesor del doctor Jorge Lozaba, el de Rama en la UAN, Unidad de Apoyo Normativo. Posteriormente pasé a ser asesor de la mesa directiva de 45 concejales del distrito y estuve también como asesor de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Bogotá. Y actualmente me desempeñaba como asesor de gerencia del hospital de Fome en Cundinamarca. ¿Qué partidos representan la coalición y el número del tarjetón? Bueno, los partidos que representan la coalición es el partido de la U, Cambio Radical y Elmira. Esperamos con este apoyo político y con el apoyo de cada uno de todos los habitantes, lograr el éxito y lograr una curul en la Cámara de Representantes. Mi número es el 102 para las personas que deseen apoyarnos y colaborarnos con su voto de conciencia. Muchas gracias a Fernando Sánchez Jacobo, candidato por esta coalición. Y estamos con Sneijder Muñoz, exconsejal de Florencia y actualmente presidente del partido de la U en el departamento. Sneijder, bienvenido y cuéntenos cómo es el trabajo del partido de la U, cómo están ustedes como colectividad unidos en esta posibilidad de llegar a Cámara. Gracias Juan Pablo para usted y para toda la audiencia que sigue este importante medio de comunicación digital. Bueno, pues Juan Pablo, estamos muy contentos de poder, después de mucho esfuerzo, concluir con esta coalición interpartidista entre el partido político Mira, Cambio Radical y la U, con tres importantes candidatos, con un amplio recorrido. Y bueno, nos alegra mucho saber que son tres partidos con estructura política real, con un recorrido amplio, con cifras que lo acompañan desde hace mucho tiempo, cifras muy considerables, con lo que esperamos llegar a alcanzar una de las dos credenciales en la Cámara de Representantes. Ya dentro del partido, pues obviamente estamos trabajando en unificar criterios, los caqueteños tienen que tener certeza que el partido de la U, para la próxima elección del próximo 13 de marzo, tiene candidata propia, es la doctora Liliana Cuellar Floriano, y el partido de la U estará apoyándola decididamente. Muchas gracias a Schneider Muñoz, está lista entonces integrada en el 101 por la exalcaleza del municipio del Pau Gil, Liliana Cuellar, en el 102 estará Fernando Sánchez Jacobo y en el 103 José Luis Claros del partido Mira. Con la Cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Hola, bienvenidos a Almacenes Intermoda, mucho más que moda. Visita Intermoda Florencia en la calle 16, y encuentra tres niveles disponibles para que te lleves las prendas de vestir de toda la familia, y además gánate un viaje con todos los gastos pagos a San Andrés Islas. Intermoda quiere verte bien, luce elegante, y róbate todas las miradas con nuestras prendas de vestir. Visita nuestra tienda Intermoda en Florencia, con nosotros vas a encontrar la solución a tu forma de vestir. Pregunta por las opciones de pago, consiste crédito. Intermoda, mucho más que moda.